Amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos acá con mi querido amigo y compañero Ricardo Sánchez, mi amigo bartender, peluquero y fotógrafo, todo esto a escala profesional Bueno Ricardo yo quiero que tu me cuentes que venimos a hacer el día de hoy Bueno mira, en el día de hoy los muchachos del curso de bartender de mi academia Baron Bar Academy Están presentando su examen final que es un coctel de autor Este curso consta de 3 exámenes, un examen teórico, un examen práctico de cocteles clásicos Y hoy que es el día final, un examen obviamente también práctico pero con cocteles de autor Cada alumno se le asignó un destilado diferente y en base a ese destilado ellos van a crear un coctel Te invité para que vivas esa experiencia y para que compartas el día de hoy con nosotros Muchas gracias bueno amigo, ya lo escucharon, siguen a Ricardo en sus redes sociales las cuales son Arroba ricardobartender, arroba barambar.academy y también con nuestro equipo de marketing que es arroba arestudios Ok bueno muchachos, no me queda más que decirles que se queden para que vivan las experiencias junto a nosotros De lo que es un final de curso de bartender profesional Bueno muchas gracias, recuerda seguir el canal, dejar tu comentario y deja tu like Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Grandes marcas como Dusa, Diplomático, licores como Cinco Estrellas. Entonces, destilerías a nivel nacional que quisieron sumarse y hoy contamos con su apoyo. Y de verdad, bueno, ya esta es la séptima edición de nosotros. Quisiera saber qué te ha parecido a ti, que estuviste... Mira Alejandro, algo que me da bastante curiosidad es que estos eventos parecen eventos magnos, tipo Caracas, Valencia, Maracaibo. Eso es algo que a mí por lo menos me impresionó muchísimo. Y yo creo que tú me hables de eso, para que Marinas sea cada vez una ciudad más exponencial para este tipo de eventos. Tocaste un punto supremamente importante porque realmente eso es lo que queremos. Si hay un proceso profesional, tenemos un jurado de los mejores bartenders de la ciudad que han salido de la Academia de Ricardo, que es Baracademy. Tenemos a Kender del Poblado, tenemos a César que viene por parte de Cantora, tenemos también a Luis que es parte del equipo 240 y todos han iniciado con nosotros. O sea, son personas que se desarrollaron hace dos años y que hoy orgullosamente vemos que han tenido un potencial donde muchos de ellos ya son hasta profesores de la misma institución. Y sí, o sea, hay una presión profesional donde de verdad el estudiante siente que ¡Epa! No voy a salir a los coñazos. Y eso es lo que queremos buscar, que de repente el estudiante y el dueño de un bar diga ¡Ey! Estos chamos que vienen de esta Academia vienen bien preparados, vienen bien educados, saben las reglas del bar, saben cómo manejarse. Y es muy lindo ver que curso tras curso vemos más nivel. O sea, es una cosa que de repente el que hizo hace dos años dice ¡Wow! Cuando yo empecé no era así. Hemos ido mejorando internamente también. Entonces, muy contento de la receptividad y que sigan muchos más. Próximamente vamos a tener una batalla de bartenders. Queremos ya con estas siete ediciones, imagínate, son aproximadamente de 15 a 20 estudiantes por edición. Queremos hacer el primer batalla de bartenders para ver quién es el mejor de todos. Entonces, eso sí va a estar bastante, bastante interesante. Bueno, Alejandro, no me queda más que darte las gracias por tu participación. El amigo también lo encuentra en las redes sociales. ¿Cómo? Alejandro Arenager en todas las redes sociales. Hacemos entrevistas, contenido de entretenimiento. Y bueno, de verdad, me gusta que hayas venido y que hayas vivido esta experiencia porque es diferente. Sí, totalmente diferente.